Para apoyar a los contribuyentes en el ejercicio de sus derechos de defensa, he presentado ante el Senado de la República un paquete de iniciativas que permitirán, en primer lugar, establecer que los recursos administrativos ante el IMSS y el Infonavit sean homologados a 30 días para mayor certeza jurídica. Dos, fortalecer los medios electrónicos en la justicia administrativa, planteando que el magistrado instructor requiera a las partes que señalen un correo electrónico para notificar con celeridad y abreviar los largos plazos de resolución del juicio contencioso administrativo, proponiendo que el juicio sumario pueda ser procedente en los asuntos relacionados con las negativas de devolución de saldos a favor y de pagos de lo indebido, favoreciendo con esto la impartición de justicia expedita. Tres, dado que los actos de fiscalización del SAT promediaron más de 3 millones de pesos en 2018 y 2019, propongo que la cuantía límite para la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en el Servicio de Representación Legal se incremente a 2.851.000 pesos expresados en UMAS. 4. Establecer la garantía de audiencia a favor del contribuyente en los procedimientos relacionados con la revisión de procedencia de solicitudes de devolución y que sea factible solicitar la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en estos casos mediante la figura efectiva del acuerdo conclusivo. 5. Propongo establecer la posibilidad de que la Procuraduría de Defensa del Contribuyente tenga legitimación activa para promover acciones colectivas en los casos en que se realicen abstenciones, actos, hechos u omisiones que vulneren derechos e intereses de una colectividad o de un grupo de contribuyentes. Saludo a los contribuyentes de México quienes sostienen la carga tributaria del país.